Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a Los Deportes, aquí en primera entrega. Yo feliz y contento de compartir con todos ustedes este espacio. Yo pensé que conforme lo establecido, el día de hoy iba a ser los deportes acompañados. Me iba a poner un cuarto bate. Y será tercera base, mucho mejor. Pero nada, estoy aquí solo. Como el llanero, solitario. Miren, vamos a hablar de grandes ligas porque ayer muchos partidos, actividad. Bueno, actividad completa, salvo dos partidos que fueron pospuestos. Uno por lluvia y otro, ¿ustedes saben por qué? Por una amenaza del COVID. Pero bien, destacar la buena labor de Sandy Alcántara. Sandy Alcántara, lanzador del conjunto de los Marlins. Este muchacho lanzó primores. En siete entradas, apenas un hit, una carrera. Pero ¿saben qué? Salió sin decisión. Son de las derrotas que duelen. Son de las derrotas que duelen. Esta, esta la que sufrió ayer. Bueno, no derrota. Pero que no haya podido, pues, tener una decisión. Entonces, miren, en otros resultados. Bueno, ese partido lo ganaron los Marlins. Ocho carreras, once carreras por tres ante Arizona. Wow, y con qué marcador. Cincinnati, catorce carreras por una. Por once le ganó a Milwaukee. Ahí era Sobol lo que estaban jugando. Ahí era lo que jugaba mi amigo Stephanie lo que estaban jugando. Sobol, catorce carreras por once. Entonces, los Yankees, cinco por tres a Toronto. Ahí, Vladimir. Pittsburgh, cinco por tres. Le ganó el conjunto de los Toyers. Philadelphia, cuatro por dos a Seattle. Colorado, cayó entre los gigantes. Siete carreras por una. Los cachorros vencieron a los padres. Siete carreras por cinco. Los nacionales, ocho carreras por tres. Le ganaron a los metros de Nueva York. Pero, atención, que en ese partido se fue para la calle. Juan Soto, también Nelson Cruz. Era justo y necesario. Perdón, ese es Loy Jiménez. Si tú sabes que Loy Jiménez, antes de continuar con los resultados, va a regresar lo antes de tiempo. Cuando uno vio la lesión que ese muchacho sufrió, yo fue de lo que dije, bueno, este tipo no regresa en esta temporada. Sin embargo, ha estado llevando a cabo su proceso de rehabilitación. Y está ahí, ya él mismo anunció de que su regreso podría ser antes. Así es que qué bueno que este muchacho, que es uno de los grandes jugadores dominicanos jóvenes de la actualidad, hay un grupo de jóvenes peloteros que están haciendo un excelente trabajo. Y ese, uno de ellos es Loy Jiménez. Lo que pasa es que la gente nada más piensa en Fernando Tatis, en Juan Soto, en Vladimir Herrero. Pero ese, Loy Jiménez, es una estrella definitivamente. Y qué bueno que está de regreso. Bueno, continuo con los resultados, porque Tampa le ganó 4 por 2 al equipo de los angelinos de Los Ángeles. Oakland, 5 por 0, le ganó al conjunto de los Tigres de Detroit. Boston cayó ante el conjunto de los Bravos, 5 carreras por 3. Entonces, los cardenales vencieron 10 carreras por 1 a los solidarietos de Baltimore, mientras que Kansas, le ganó a Minnesota 8 carreras por 2. Bueno, esos fueron los resultados de la actividad de ayer en el bar. Oye, y que el bar no sé. En el béisbol de las grandes ligas, destacar la buena actuación, repito, de Sandy Alcántara. Y también, en la parte ofensiva, Juan Soto y también Nelson Cruz. Mucha gente ya estaba algo preocupado con Nelson Cruz, pero todo el mundo sabe que Nelson Cruz batea. Lo de él es cuestión de tiempo, es cuestión de timing. Y ayer... Combatedor de racha. ¿Sabe a quién se recuerda, profesor? No lo voy a preguntar. ¿Usted se acuerda de José de León? José de León era un pitcher de los Piratas de Pittsburgh. Y después con los cardenales. Que ese tipo... ¿Con quién jugó aquí? Con los leones del escogido. José de León le pusieron Casimiro. ¿Usted se acuerda del personaje del fenecillo Luisito Martí? Casimiro, porque él tenía mala suerte, tipo, cuando lanzaba para el conjunto de los Rojos de Cincinnati. Pero lo importante es... Claro, lo más importante es ganar. Pero es que este muchacho siga demostrando que es un élite de estos tiempos, este... Alcántara. Así es que... Nada. En otro orden, señores, miren, quiero... Manny Pacquiao. Este tema, si ustedes podrán opinar, tanto Stephanie como el profesor Puntier. Miren, Manny Pacquiao. Yo era lo que pensaba que... Que él tenía posibilidades reales de ganar las elecciones de Filipinas. Partiendo de la popularidad y partiendo también de su labor altruista. Este señor hizo muchas casas en Filipinas. Y corrígeme, si no es así, Stephanie. ¿Debe ser el filipino más popular? Sí, el tema con Filipinas y las elecciones es que por más que sea bien popular, los filipinos son bien catedráticos y bien académicos. Eso es importante. Entonces, ahí es donde voy. Por más que sea el más famoso, el ciudadano más popular o que haya... O el más altruista. Exactamente. Eso no determina que gana unas elecciones porque uno se deja nublar por eso. Porque dicen, ok, es muy altruista, todo eso. Pero está preparado para eso. Exactamente. Entonces, eso es un factor que determinó mucho con ello, realmente. Pero me sorprendió, Stephanie, el bajo porcentaje que él salió. Apenas un 6%. Ahí es que usted se da cuenta que por eso las elecciones no se ganan en las redes. Las elecciones no se ganan tampoco haciendo casas. No, pero más que eso, lo que tú dijiste primero, o sea, ya saben diferenciar una cosa de la otra. Totalmente. Yo tengo muchos... Y mira que debe ser el ciudadano más querido por la mayoría. Y ahí es donde tenemos que ser pendientes de que sea querido, no se traduce en que pueda salir mejor. Popularidad no se traduce en votos. Claro que no. Porque es que a la hora de ellos elegir quién los va a dirigir delante del mundo por cuatro años. Y también Filipinas es una nación que tiene alrededor de... Está compuesta por más de dos mil listas. Ellos están muy pendientes porque están en un punto muy céntrico de Asia. O sea, tienen que tener un dirigente que sepa lidiar con la política internacional. Exactamente. Y más porque tienen un tema con el mar de ellos que colinda con otros países. Y siempre hay como una disputa que ellos tienen que estar bien pendientes de quién que lo está dirigiendo para que no haya ningún problema bélico en un futuro con esa área. Tú sabes que tú utilizaste una palabra que es colinda. Eso no es ahora porque hay un aspecto. Tú sabes, por ejemplo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tú te preguntas, ¿y por qué Colombia participa? ¿Por qué Venezuela participa? Después voy a explicar porque tiene algo que ver con eso que tú acabas de decir. La palabra colinda. Pero está bien. Entonces, señores, perdió Mani Pacquiao. Me gustó lo que él dijo, eso sí. Él dijo, bueno, yo vengo del boxeo, yo vengo del deporte. Yo he aprendido a perder y a ganar. A toda contienda se va a perder o a ganar. Yo perdí. Acepto mi derrota. Muy parecido aquí, ¿verdad? Pero es que no, no entiendes. Es que cuando tú pierdes con un 6%, hay que aceptarlo. Perdón, pero aquí está con menos, Patalea. No, aquí con menos no. Mira, también. Claro, Abinader no aceptó su derrota cuando ganó un 32, Danilo un 37 y Danilo un 60 y pico. No lo aceptó. Y el franco por un porcentaje lo aceptó de una vez, Gonzalo. Ahora, Mani Pacquiao viene de dos derrotas en el deporte porque su última pelea la perdió. Y también perdió ahora en Filipinas. Pero nada, él seguirá siendo un grande, no importa. Sigo con el boxeo porque Floyd Mayweather anunció que regresa al ring. Ahora bien, él regresa, pero para una exhibición. Es importante esto porque esta pelea, atención el que me está viendo. Pero no peor con Mayweather. ¿Quién? Ellos pelearon. Ellos pelearon. Sí, con McGregor. Qué bueno que usted me hiciera la palabra McGregor porque por ahí iba. La de McGregor, que yo no entiendo, no debió ser una pelea oficial porque McGregor no es un boxeador. Sin embargo, en los libros de récord de él va a aparecer como una victoria y no debería ser. Esta que él va a celebrar. ¿Sabes para dónde va él? A pelear. En Dubái, va para Dubái. ¿Tú sabes cómo le dicen, verdad? El money man. Sí. Money man. Un tipo que sabe identificar dónde está el dinero. Yo digo, profesor Estefany, amigos televidentes, que uno de los mejores mercadólogos que tiene el mundo es ese señor, Floyd Mayweather. O sea, sabe hacer las cosas justo en el momento oportuno. En el boxeo fue así, sabe hacer negocio e insisto en lo que dije aquí en una intervención anterior. Eso es un personaje, ese no es el Mayweather real. Es un tipo noble, aunque usted no lo crea. Él es un tipo noble. Y fíjense ustedes que él, bueno, él tuvo un FAO, sí, cuando con la mujer, pero algo normal en cualquiera, ¿verdad? Cualquiera pelea con su esposa, con su pareja, pero nunca ha tenido problema de droga, nunca ha tenido problema de violaciones a las leyes. Ese, exceptuando eso. Pero hermano, los hermanos pelean. Porque aquí la gente tiene que a los esposos no pueden discutir. La gente discuta con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Claro, discusiones dentro del rango de lo educado y lo correcto. Se puede alterar, pero una cosa es, violencia ya. Tú le das un patato a tu hermano. A mi hermano no. Ah, bueno, cuando era niño. Eso no es todo lo mismo. Ah, mira. Pero es una cosa. Lo que quiero decir es que cualquiera se pudiese confundir, confundir con la imagen de Maymuel. A mí me dijo, yo creo que fue Sergio Vargas, sí, que una vez coincidió, coincidió en una biblioteca con el, Mara Anthony, y que ese señor, todo el mundo, lo que bebe agua. O sea, lo que yo quiero traer a la NEMO de la gente es que la personalidad que él ha vendido es muy distante a su realidad. Y eso hay que decirlo también porque él ha sido una figura más notable. Entonces muchas personas, muchos jóvenes quizás se confunden. Pero fíjense que usted ni siquiera le ve tatuaje. Claro, no quiero decir que el que tenga tatuaje, ¿verdad? ¿Cómo es? Que tiene un tatuaje o arete, eso ya no representa nada realmente. Usted ve, profesor, y no importa de la balconeja, un tatuaje o un arete, ¿verdad? Yo conozco a personas de 60 que ahí fue que él le nació a hacer ese tatuaje, imagínate. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces nada, quería decir eso de Floyd Maymuel, que va a pelear próximamente una exhibición en Dubái. Habrá, imagínese usted la cantidad de dinero que ese señor va a devengar por esa chelcha. Pero no va a ser una pelea oficial, es importante. Money Maymuel, Money Maymuel, hay que sacar la pelea oficial de Van Grégora y eso, que fue una pelea. Claro. Pero no. La gente de Bosch Reck se la dan en Tampuritano, gente que vive en Londres. Tuve muchísimos problemas yo con esa gente cuando era comisionado. Miren, además, oye, ellos califican como oficial una pelea de un tipo de 70 años. ¿Tú te imaginas? Un bosador que 70, una gente de 70 años bocheando. Sí, porque le metió un trompón en la calle y lo echó. Lucas Donsi. Es una vergüenza que te ha hecho uno de 70. Lucas Donsi fue seleccionado en el día de ayer, jugador más valioso de la NBA. Eso se esperaba, ¿verdad? Que fuese así. Una gran actuación para Lucas Donsi. Otro extranjero más que gana la distinción en la NBA. El año pasado fue ya ni ante tu compu. Para mí el mejor jugador, aunque lo sonó, Al Holfo. Pero ayer, wow. Al Holfo era mejor que ese griego. Pero eso es de por Dios. Mejor que ese griego. Y yo quiero, estimo y aprecio, pero que el relajo sea en orden. Yo quisiera que Al Holfo fuera mejor. Le hizo un gran juego al Holfo. Se la donquió. Sí, él se la había donquiado antes. Pero no, no, no. Miren, ¿sabe cómo que dicen de ese muchacho? ¿Qué usted cree de Lebron James? ¿De Lebron James? Sí. Ingardeable. ¿Usted sabía que ese es el Lebron de este tiempo? No, bueno, hablamos más tarde. Mira, entonces en la NBA ayer, en los resultados de ayer, destacar que precisamente el equipo de Milwaukee derrotó de manera estrecha al equipo de Boston Shirty, con marcador de 110 por 107. Entonces tomó la delantera en esta serie, en el este, el equipo de Milwaukee 3-12 de esta serie, mientras, pues, se sacudió Memphis, y ayer venció 134 por 95 al Golden State. Parece que se confiaron mucho los muchachos de Stephen Curry y perdieron el partido. Así que ya lo saben. Mira, Franklin, antes de irnos, en un momento dado, yo creo que las reglas del balonceto van a tener que cambiarlas. ¿En qué sentido? Sí, y van a tener que hacerlo por orden de tamaño. Claro, porque tú no puedes tener un juego de balonceto donde hay un tipo que te tira al aro de arriba para abajo, y otro que te tira de abajo para arriba. Entonces, creo que van a tener que hacer reglas, porque la situación es muy incómoda en esos eventos de balonceto. Bueno, esas reglas tendrán que haber mucho que ver con la genética, porque... No crear una liga... ¿No va para grande? Sí, claro. Va a dejar de ser espectacular la NBA. No, lo que están perdiendo es encanto, así. No, 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 no. Eso es lo bueno cuando un chiquito le hace así, fuap, le mete un... Porque en el balonceto influye mucho el tamaño, distinto al béisbol. No creo... Fíjate en el boceo, porque el boceo te equilibra con el peso. Sí, pero no creo... Más que eso, las habilidades. Por ejemplo, ¿cuál usted ha escuchado que ha sido el mejor jugador? ¿De balonceto? Sí. Sin duda alguna. ¿Quién? Michael Jeffrey Jordan. No era el más grande. Y él jugó... Ah, qué bueno este tema. Él jugó en la era de los centros, donde existían muchos buenos centros. Sí. Entonces, las habilidades. Sí, pero... ¿Pero qué? En un momento dado, en un momento dado, fíjate... Además, si tú registras la historia... Era una excepción. Tú dijiste el mejor de todos los tiempos. Está bien, pero le voy a decir... ¿Y fuera de ahí quién le dominaban? Si tú... Bueno... Bueno, había uno que se la puso bien difícil a todo el mundo, que era Reggie Miller, del ejército. Reggie Miller. En el diablo, en los momentos críticos. La bomba, el inmenso. Y no era el más grande. Y no era el más grande. Entonces... De tamaño, pero sí de talento. Si tú registras... Si tú registras la historia del juego, te darás cuenta de que precisamente los más grandes no han sido los mejores en su mayoría. O sea que... Esto es lo que jugaban más feo. ¿Cómo es? Lo que jugaban más feo. El único... Lo único grande que jugaban bonito era Shaquille O'Neal y este de ahora. ¿Cuál? ¿El dominicano Carl Anthony Down? No, no. De centro. De lo grandón. Bueno, el dominicano está como centro. Sí, Carl Anthony. Sí, Carl Anthony. Así que Carl Anthony tiene mucho sentido. O sea, Shaquille O'Neal era un jugador de fuerza. O sea... Patrick Irwin. David, David. Sí. Robinson, el marino. Y fíjate, aquí también se ha dado eso. El primer... Mire, el primer... ¿Cuánto mira Carl Anthony? ¿Antoni Down? Ah, mide 7, 7, 1. Me va a llegar. 7, 7, 7. Tiene 7, 10. Carl Anthony Down. O sea, que... ¿El de Puerto Plata? No. ¿Perdón? El de Puerto Plata es Horford. Horford. Carl Anthony Down nació en Estados Unidos. Sí, sí, pero su... Su madre era... Que se murió de COVID. Sí, era dominicana. Su padre, estadounidense, vino aquí como refuerzo porque jugaba a baloncesto. Incluso yo creo que está viviendo en San Pedro. Y esa es la historia de Carl Anthony Down. Uno de los centros más... Dominantes. Sí. Y uno de los tipos que... Con más electricidad que hay. Sí, exacto. Mete mucho de tres. Sí, sí, el ático también. Tiene buenos movimientos. Sí, el que es de Puerto Plata es Horford. Y yo iba a decir que el primer dominicano que firmó, jugó para la NBA fue un grande al Horford. Y lamentablemente estuvo muy distante. No de ser de lo que ha sido el hijo, no. Sino de otros. Bueno. O sea, que lo grande no... Digo esto, traigo esto a colación, mi amigo Tito. Para decir que no es verdad que los más grandes son. Sí, sí, sí. Déjelo como están. Es un equipo de grandes que comen a los equipos de chiquitos. Eso no es verdad. Sí, claro. Eso no es verdad. Acuérdese usted... Lo comen. Alan Ryerson. ¿Eh? Alan Ryerson. Sí, mira, él ha puesto un gran ejemplo. Oye, lo que te voy a decir es que el baloncesto no fue ese sistema. Sí, no, el chiquito. John Stotto era chiquito también y resolvían, pero... Sí, sí, sí. Los chiquitos son para hacer playmakers. No, es que el baloncesto tiene diferentes posiciones de acuerdo al tamaño también. Bien, el playmaker por lo regular es el más pequeño. Sí. Pues es lo que está bueno, un bajabola, un tren, cuatro... Porque es rápido, tú ves. No, 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 yo no... Un equipo de chiquito es difícil que le gane a un equipo de grandes. Le cogen todos los rebotes. Yo lo voy pasando trabajo. Yo jugaba báquetbol. Yo sé lo que estoy diciendo. Usted, usted... Cuando te pierde en esa espalda, así, mira, y te tapa. Yo fácilmente podría llegar a la conclusión de que usted como un jugador de baloncesto... Yo no soy un griego como el amigo tuyo, el italiano. Es tremendo. Que la metí en el canato equivocado. Cuando comenzaba por el J.J. y la metió donde no era. ¿Tú sabías que el J.J. es récord de puntos? ¿De dónde? En El Salvador. ¿No? ¿En El Salvador jugaba él solo? No, no. Tiene su liga. Además fue de la selección nacional. Le digo más. Porque la historia hay que conocerla. Cuando... Cuando el Club Los Prados ganó su primer torneo aquí, él fue una pieza clave. Porque él era quien sustituía a Tito Horford, que era la principal figura en ese momento, conjuntamente con el niño Yacho, del equipo de Los Prados. Sigo, ¿no? Si usted quiere. Fue el refuerzo en San Pedro. Tanto Horford iba a beber refresco. O agua. Pero coma, arrasa el hotel. Ni entra, J.J. No, eso no es así, no. Cuando el hombre se metía en falta, personales, cuando... No, no, no. Era clave, J.P. Allá. Fue clave en ese campeonato. No, de verdad. Fue clave en ese campeonato. Fue clave. Nada más quiere hacer la selección. ¿Y en dónde fue el otro sitio donde el puto récord de puntos? En El Salvador. En El Salvador. Nada más en eso sí tenía selección. Ah, bueno. Y aquí nada más, porque aquí siempre... ¿Y él fue selección nacional? Cuando aquí nada más habían cinco jugadores. No, no, no. Él fue compañero del Grillo Vargas y toda esa gente. ¿Qué más problema? Yo, hombre, nunca había un quinteto en la selección nacional. ¿Cómo es? Nunca había un quinteto en la selección nacional. ¿Usted está seguro? Claro. ¿A cómo usted me paga? Habría un quinteto en la selección nacional. ¿Tú te atreves? Ah, tú. Que fue quinteto como es abrir. Abrir, abrir. Bueno, esos son diferentes, pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Ah, bueno. Fue parte de la selección. ¿Me entiendes? Y es como dijo... Y es como dijo José Ramírez. Mire, yo quisiera estar en el equipo, en la selección dominicana, en que sea como aguatero. ¿Y usted fue selección de qué? ¿De la placa? De Vitilla. De Vitilla. Vamos, una posta. Vaya, hasta mañana. Gracias.